Amigos míos, la selección ecuatoriana de fútbol ha sacado una nueva camiseta para las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Amigos míos, la selección ecuatoriana de fútbol ha sacado una nueva camiseta para las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Ha sacado la gris, que es un color nuevo para la selección ecuatoriana de fútbol en esta temporada, y también la amarilla tradicional. Recordemos que hemos cambiado de sello, ya no somos el sello con el cóndor, sino que tenemos un sello moderno y que ha innovado el fútbol mundial, porque muchos países, muchas ligas nos han copiado el sello, y les dejo unos ejemplos ahí. Y bueno amigos, ¿tú qué opinas? ¿Se parece el sello de la Liga Profesional de Fútbol Argentino? El día de hoy les estaré mostrando toda la indumentaria que ha sacado la selección ecuatoriana de fútbol, la camiseta alterna, la camiseta reticular, las chompas, los shorts y todo eso, y también haremos un análisis frente a la camiseta de la Copa América, es decir, la camiseta pasada de la selección ecuatoriana de fútbol. Y bueno, así será el video. La camiseta alterna de la selección ecuatoriana de fútbol, cuesta 64 dólares con 90, las medias 5 con 90, y el short de la selección ecuatoriana, cuesta 44 dólares. Así es como jugará Ecuador en sus partidos de visitante, cuando lo requieren. La camiseta amarilla, el short azul, y las medias azules. Algo que me llamó mucho la atención es que Ecuador no va a jugar con sus tradicionales medias rojas, sino que lo hará de azul, desde el short, hasta los pies. Así que, bueno, la camiseta cuesta igual que la alterna, 64 con 90, el short 44, y los medias 5 dólares con 90. La selección ecuatoriana de fútbol saltará a la cancha con esta chompa para el protocolo FIFA. Esta es la que se utilizará para partidos de local, en los que Ecuador juega de amarillo, y esta es la chompa de entrenamiento de la selección ecuatoriana de fútbol. Si tú te preguntas cuánto cuesta cada una de estas cosas, las tres chompas cuestan 99,90, es decir, 100 dólares cada uno. Las dos últimas indumentarias que les voy a mostrar que sacó la federación ecuatoriana de fútbol son el pantalón de presentación y la camiseta de presentación. El pantalón cuesta 79,90, mientras que la camiseta vale 50 dólares. Y por último, este es el short con el que la selección ecuatoriana de fútbol entrenará breve a sus partidos. Y bueno amigos, he llegado a mi casa y aquí puedo enseñarles la camiseta con más calma. Miren, el sello, si bien no es como el que presentaron en la federación ecuatoriana de fútbol, recordemos que esta línea no era roja, sino como que aquí amarillo, aquí azul y aquí rojo. Creo que ese es el primer cambio que he notado. Segundo, algo muy lindo de la camiseta que podemos encontrar el día de hoy es los patrones. Miren, los patrones están muy bien, muy bonitos. Es algo muy distinto a lo que ya venía mostrando Maratón. Y aquí está el número de camiseta, la tecnología de la camiseta que es Hidrotec. Y algo que me gusta mucho de esta camiseta de fútbol es esto, esta tela de la manga. No es una tela a la que estamos acostumbrados a tener en camisetas de Maratón Sports, así que estoy muy satisfecho con mi compra. La camiseta, como les dije, costó 64,90. Y es una buena compra, ya que ayuda y aporta a la selección ecuatoriana de fútbol, a la que siempre yo personalmente apoyo. Y bueno, vamos a hacer y mostrar la parte de atrás y hacer la comparación con la última camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. Aquí podemos apreciar que en el sello presentado por la FEF tenemos un amarillo, azul y rojo, mientras que aquí solo tenemos un amarillo. La parte de atrás no tiene nada de especial. Aquí va el nombre del jugador, acá va el número. En esta manga irá eso de Cree en Grande con Mebol y aquí irá el parche del mundial por el que se jugará. Vamos a hacer la comparación entre la última camiseta de la selección y la nueva camiseta de la selección. Primero vamos a empezar con los sellos. Si bien podemos apreciar que el sello de la selección ecuatoriana de fútbol hasta julio del 2020 se veía así en la camiseta de la selección ecuatoriana. Recordemos que en la época de Jordi Cruz como director técnico de la selección ecuatoriana el sello cambió a este. Si vamos por la etiqueta, esto es nuevo. Había visto que en las camisetas de Barcelona Sporting Club de este año en las de Independiente del Valle venían con esto que mostraba si es la camiseta para hombre o para mujer. Recordemos que el corte de mujer es mucho más fino. Viene con su tecnología, te explica la tecnología y acá te muestra el nuevo sello de la selección ecuatoriana de fútbol y su fabricante. Mientras que en esta camiseta, yo siempre guardo las etiquetas de las camisetas de la selección y de Liga Deportiva Universitaria. Podemos ver en la gráfica que dice que es edición limitada. Claro que es edición limitada, ya que es la última camiseta de Ecuador que tiene el sello clásico de la selección ecuatoriana. Recordemos que jugamos el Mundial Sub-20 con esta camiseta y también jugamos la Copa América. También podemos destacar de esta camiseta que es Hidrotec al igual que la camiseta nueva de la selección ecuatoriana de fútbol. Y bueno amigos, miren, ¿qué sello les gusta más? ¿Con cuál se quedan? ¿Con el clásico de la selección ecuatoriana o con el nuevo? A mí me gusta que innovamos, que dimos una nueva imagen a nuestra selección ecuatoriana de fútbol pero claro que no desmerecería a este sello que tantas alegrías nos ha dado. Ambas camisetas tienen la misma tipografía para mostrar que es un producto oficial de la selección ecuatoriana de fútbol y de Maratón. La misma tecnología, la tecnología Hidrotec podemos darnos cuenta que la camiseta nueva de la selección ecuatoriana de fútbol tiene este corte que se parte mientras que la camiseta de Copa América y Mundial Sub-20 no. miren, podemos apreciar que la parte de atrás de la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol de este año es con esta tela, con esta textura mientras que la camiseta de Copa América tiene esta tela con puntos para una mejor transpiración. Recordemos que la Copa América de ese año se jugó en Brasil y seguramente pensaron en esto para hacer este detalle. Algo hermoso que tiene esta camiseta es esto atrás del sello, tiene un Unidos bajo un mismo latir me acuerdo que Liga Deportiva Universitaria en una camiseta también tenía un CB y no se toca en la camiseta de la conmemoración de 10 años de Copa Libertadores y bueno, un detalle que tiene esta camiseta también del año pasado que me gusta mucho es esto este sello de la Federación Ecuatoriana de Fútbol antiguo que va justo detrás y adornado con la bandera de la selección y del país. Y bueno amigos, así es como se ve la antigua camiseta de la selección ecuatoriana una vez que te la pones es mucho más pegada al cuerpo si ustedes pueden apreciar tiene una tela distinta, muy distinta muy impermeable, seguramente lo pensaron para la Copa América que se jugó en Brasil, claramente. Y bueno amigos, así es como se ve la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol veré la manga, está muy bien me gusta el nivel de la manga ya que en muchos casos hay mangas que son tallezmol que te quedan aquí y dañan por completo la camiseta queda muy bien, el corte está muy bien está muy cómodo de los hombros, miren entonces, a mi gusto Marathon Sports este año y en estas eliminatorias ha hecho las cosas muy bien la selección ecuatoriana de fútbol tiene una nueva piel una nueva camiseta con que vestirla con orgullo y solo espero que ustedes, amigos que me están viendo tal vez no la compren, pero apoyen a la selección yo sé que hemos pasado momentos difíciles momentos en los que hemos tenido que dejar de creer en la selección y claro, quien no se va a solucionar con perder con Perú en casa después de muchos años no clasificar a un mundial después de llevar después de haber llegado a Brasil 2014 casi sin problemas y bueno, amigos ¿qué les puedo decir? hay que poner mucha fe en esta selección nueva de Gustavo Alfaro esperar a que haga bien las cosas y bueno, ahorita dijeron que en noviembre volveremos a los estadios a alentar a la selección ecuatoriana y tengan por seguro de que yo voy a estar en ese estadio apoyando a mi selección frente a Colombia en la fecha 3 de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 amigos míos, si ustedes tienen alguna inquietud se les ocurre hacer algo o creen que pueda hacer algo distinto déjenme en los comentarios sus palabras son muy importantes por favor amigos suscríbanse mucho denle like y hasta luego pero no sin antes no sin antes decirles que el día jueves tendremos video reacción del partido bueno o el partido iba a decir más importante de la selección en este año pues a mi gusto si lo es no se puede enfrentar a Argentina cada semana y más aún en la bombonera que es un estadio místico místico de América y espero que a nuestra selección ecuatoriana de fútbol le vaya increíblemente bien que ganemos o empatemos recordemos que Argentina es un gran equipo que puede hacernos mucho daño si no nos planteamos bien pero estamos confiando en el profe Alfaro que conoce muy bien ese campo esa cancha esa gente que va a jugar por Argentina y le damos toda la confianza así que amigos muchas gracias quiero agradecer a Marathon Sports por dejarme grabar en su tienda y quiero aclarar que esto no es una colaboración pagada ni mucho menos solo lo hago por el gusto de mostrar la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol a mi audiencia que va en crecimiento les mando un abrazo amigos y no se olviden de suscribirse nos vemos mañana en un video más entre Liga Deportiva Universitaria y Mujic Gruna a ver si al fin ya ganamos la etapa chao amigos